Música Háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes y a que te digas Si sales con alguien igual y por lo fuerte te encuentro solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo si Háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado Porque el mío creo que... Es un privilegio ponerte a besar Te temo en mis manos y cada segundo Invierto en amarte por si un día te vas Eres lo que yo soñé Y siempre a mi lado te quiero tener Mis ojos te buscan y cuando te encuentran Los tuyos me dicen que me amas también Música